Tomando en cuenta que cientos de personas se trasladan durante sus vacaciones a localidades como Iloca o Duao, autoridades políticas y policiales visitaron la zona para encabezar una campaña por un verano más seguro. La Ceremi de Economía Javier Avivanco sustuvo que la idea es dar consejos prácticos a los habitantes y turistas que visitan el borde costero de la puerta norte del Maule. Tiene que ver con el autocuidado, primero de sus pertenencias, luego con la seguridad económica de preferir el mercado establecido y tercero también con el cuidado de los niños y niñas que andan bajo su tutela, indicó. La funcionaria de gobierno agregó que además se está informando a la gente sobre la gripe aviar aclarándole que este virus no se traspasa al ser humano y, por último, sensibilizando sobre la violencia de género, la cual no debe tolerarse y debe denunciarse siempre. En tanto, el alcalde de Licantén, Marcelo Fernández, se mostró muy agradecido por la iniciativa que pretende darle más seguridad a su comuna durante estas vacaciones. Hay voluntades dispuestas para trabajar por nuestra gente y nos sentimos agradecidos. Por eso quizá está presente, porque sí o sí se hace indispensable trabajar en conjunto en terreno para poder entregar la mejor atención hacia nuestra comunidad a Cotó. Tanto el índice de confianza empresarial como el índice de percepción del consumidor arrojaron retrocesos durante el mes de diciembre de 2022, ahondando aún más la percepción pesimista sobre el funcionamiento de la economía, tanto en el sector empresarial regional como los consumidores registrados durante el año pasado. Ambos indicadores son elaborados por la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, que a través de encuestas mensuales utilizando metodología de la Universidad del Desarrollo y apoyo en la zona de la Asociación de Industriales del Centro y otros organismos, presenta la percepción de los sectores sobre la economía nacional y regional. Para el caso del índice de confianza empresarial del Maule, el trabajo arrojó que en diciembre de 2022 el indicador retrocedió un nivel pasando desde pesimista a muy pesimista, mientras que en un horizonte de tiempo mayor el promedio móvil trimestral del indicador se mantuvo en pesimista. Sectorialmente, el informe entregado por la Universidad Autónoma de Chile señaló que 3 registraron retrocesos en la confianza empresarial y 2 no mostraron variación. En el mes, es así como en industria, construcción y comercio, la confianza retrocedió. En el primero, desde pesimista hasta extraordinariamente pesimista. En el segundo, desde muy pesimista hasta extraordinariamente pesimista. Y en el tercero, desde moderadamente pesimista hasta muy pesimista. Por su parte, en agrícola y financiero, la confianza mantuvo el nivel pesimista y moderadamente pesimista, observado en noviembre de 2022. Fiesta costumbrista que además de recordar este trabajo realizado antiguamente en los campos del país, contará con música en vivo, artesanía y gastronomía. En Colbún ya está todo preparado para que vecinos y turistas puedan disfrutar de una gran fiesta reviviendo las tradiciones del campo chileno. La trilla ha llegado a suelta 2023, evento que se realizará este sábado 28 de enero desde las 11 horas a un costado del pretil del embalse Machicura. Durante toda esta semana, los equipos de la Municipalidad de Colbún han estado preparando el lugar y supervisando los trabajos de instalación de las carpas, bajo las cuales se podrá disfrutar de artesanía, gastronomía y folclore en vivo. Están todos invitados para este día sábado, donde vamos a tener la tradicional trilla yegua suelta, a la antigua. Vamos a tener grandes artistas como Reli Nostrosa, además de artesanía y gastronomía, para que todos puedan venir a pasarlo bien. La idea es que en Colbún se pueda vivir el verano y que todos nuestros vecinos y turistas puedan disfrutar de las bellezas y tradiciones de nuestra comuna, de Colbún, dijo el alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz Oses. Hemos trabajado fuertemente como nos ha solicitado el alcalde, pensando en entregar un lindo espectáculo a la comunidad y preservando nuestras tradiciones. Podrán ir a los puestos de artesanía, tendremos diferentes artistas, los bandoleros del sur, la descendencia chilena, los de la piñadero de Talca, Anturrayen, entre otros, indicó por su parte Francisco Parra, jefe de Omdel, de la Municipalidad de Colbún.